Amigos, amigas tesonapeñas, bueno, nuevamente estamos en la etapa 3 del coronavirus. Es preocupante para mí, para Tesonapa, el que hoy la gente siga como si nada pasara. Yo les pido a todos que guarden su sana distancia. No somos niñeras, no somos niñeros para andar detrás de la gente diciendo lo que tienen que hacer. Están prohibidas las fiestas. Los velorios, solamente la familia más cercana y todos a metro y medio de distancia, por favor. Bueno, quiero darles este mensaje de que no vayan a Córdoba porque Córdoba tiene más, confirmados, tiene más de 14 casos. Pero si los multiplicamos por 10, estamos hablando que son más de 140 personas que aún no se han dado cuenta. Algunos ya están ubicados y los otros no están ubicados. Y entonces están repartiendo coronavirus en toda la ciudad. Yo lo que les pido a todos los tesonapeños y a todos los cosalapeños y a todos los de aquí cerca, o mealquenses, si no tienen a qué ir a Córdoba, no vayan, por favor. No vayan. Les pido de todo corazón, cuidémonos. Tesonapa tiene solo un caso. Tesonapa tiene 56 mil habitantes. Les pido de favor que nos hagan caso para seguir así y podamos salir de esta pandemia lo más rápido posible. Que Tesonapa en junio ya regrese a la normalidad, que vayan los niños a clases y todo esto. Pero si se dispara en lo que resta del mes en Tesonapa, nos vamos a tener que quedar en casa. De la casa solamente tiene que salir la persona que va a salir a comprar. Yo veo todavía muchos niños, muchos padres de familia que va a la familia completa a comprar. Les pido de favor, no hagan eso. Ustedes ya lo saben. Está en todos los canales de noticias. Gobierno del Estado, gobierno federal y gobierno municipal. Muchas gracias. Nuevamente, no tenemos nada en contra de los cordobeses. Si no tienen a qué ir, no vayan. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que a mí no me deje. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.